Hola, soy el Profe Germán y estás en mi canal de YouTube Gracias, suscríbete Vamos a poner la palanca directamente en el sensor, de lo contrario lo vamos a dañar Vamos a activar la posición para no dañarla Bien, en esta posición está bien Eren, para despegar la llanta del rim, estamos lejos de lo que viene siendo el sensor Entonces, pues ahí no lo vamos a lastimar Algo hicimos, pero no del lado del sensor El otro lado lo vamos a despegar, pero cuidando que no pegue el sensor Ahí está, de ambos lados, que no vaya a lastimar el sensor A la hora de despegar la llanta Bien, entonces ya vamos a proceder a montarla Y pues para sacarla igual, ahora tenemos que cuidar, no dañar el sensor Entonces siempre lo vamos a dejar en dirección del poste, exactamente ahí, para poderlo sacar De esa manera, pues no lo dañar Entonces siempre yo recomiendo levantar lo más que podamos de este lado Para poder hacer el trabajo más fácil Y que no se nos dañe nuestro sensor Ahí quedó intacto Entonces esta es la manera correcta para desmontar nuestra llanta Ahora vamos a instalarla Bien, ya una vez que quitamos la llanta, vamos a instalarla Ya le pusimos un poquito de lubricante Y vamos a poner siempre el sensor Por lo general, yo recuerdo que lo pongamos casi a las 12, viéndolo de frente A donde está el poste En esta línea, alineado casi con el poste Para no dañarlo Entonces ahí vamos a hacer ya la instalación de la llanta De la llanta Bien, esto es bien importante cuidar la rotación de la llanta La posición Y vamos a poder ya a instalarla Ok, ahora volvemos otra vez que la válvula o el sensor quede El frente del poste, alineado Y nos rodeamos con las barras si es necesario Ahí está, de esa manera No dañamos el sensor Ahí quedó intacto Entonces ya nada más vamos a proceder a echar el aire La presión correcta Y hacer el balanceo Y ya está listo Minutas Dit A Minutas Para Me Para Endых